¿Cuál fue el mayor aprendizaje que sacaste de esta etapa trabajando con Imagatsi? Hazle dinero a otra persona y tú ganarás dinero. Creo que no es difícil ganar pasta hoy en día. Si coges a alguien que ya está haciendo dinero y le haces más dinero, te vas a llevar tú tu parte. Para mí eso fue un aprendizaje. ¿Y de Imagatsi en concreto como persona? Que no hace falta ser un genio para ganar mucha pasta. Pues él no es un genio, aunque lo parezca, pero no es un genio.